Los soñeros mantienen los puntos de bloqueo y califican de exitosa la primera jornada de protestas exigiendo la eliminación de las bandas de precios, entre otras demandas. Aunque aún no existe una convocatoria para entablar un diálogo, los productores de Soya califican como exitoso el primer día de bloqueo. Sus exigencias son la eliminación de la banda de precios, se liberan las exportaciones y la utilización de biotecnología. Lo evalúo como excelente porque cada vez se van sumando cada vez más productores, como ustedes pueden, es un primer punto de boda aquí. También tenemos otro segundo punto que ustedes pueden ver allá, al fondo, terminando el puente. ¿El incidente? Por el momento no, les comento, ha sido tranquilo, la gente ha podido entender la petización que nosotros estamos y no ha habido por el momento. ¿Se ha acercado el gobierno para hablar con ustedes? Bueno, por el momento no tenemos una respuesta, no hemos tenido acercamiento, pero estamos esperando. ¿Se ha permitido el paso por algún tiempo establecido? Sí se ha permitido, se ha dado una hora, hemos empezado a las once y cuarto y hemos dado hasta las dos y cuarto, un cuarto intermedio, ¿no? Hombre, pero de aquí en adelante ya no se va a dar ya. La inmensa fila de vehículos varados en su mayoría de alto tonelaje, tras un acuerdo se determinó un cuarto intermedio de una hora. Luego de ese tiempo se retomó la medida, previo aviso de que no habrá otra flexibilización. Esperar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya están esperando? Ya desde las 10 de la mañana estamos aquí. ¿Dónde se dirige? A Portacholo. ¿De necesitar trabajo? Sí, instalación de luz, pues, tendido eléctrico. ¿Recomendación para la gente que pretende utilizar esta herramienta? Bueno, que permanezcan, ¿no? Que no salgan de su punto de origen porque vienen en carretera a perjudicarse y pasar una mala noche, tal vez, en el caso de que no se abra. Al punto de bloqueo llegó la policía. Un contingente permaneció en el lugar para controlar y prevenir que no se susciten incidentes. El bloqueo es indefinido. Esperan que el gobierno los convoque a un diálogo y que se dé solución a sus pedidos. Mientras tanto, la carretera Aveni, carretera Bioceánica y carretera al norte permanecerán bloqueadas. Nos llegan imágenes de los bloqueos realizados por productores solleros. Indican que hay cortes de Arruta en San Julián y cuatro cañadas, entre otros puntos. Envían también imágenes de otro bloqueo a la altura del Puente de la Amistad en Montero. Pasajeros afectados cruzaron a pie para poder seguir con su viaje. Imágenes de otro punto de bloqueo que fue instalado a la altura del Pozo del Tigre. Aquí también se observan largas filas de vehículos que están parados por la medida de presión.